La crisis siria No está acá, no lo estoy criticando Esa era la situación el jueves pasado No estaba la movida rusa todavía en el medio Están hoy para analizar Siria de nuevo Ricardo Arosquín, gracias Ricardo De la Universidad General Sarmiento Daniel Purichelli, del Laboratorio de Políticas Públicas Y Marcelo Falak, que es jefe de internacionales De ámbito financiero ¿Por qué hizo Putin lo que hizo? De proponerle a los sirios Que se allanaran a la Convención de Armas Químicas Declarar las armas Y generar un espacio de negociación ¿Por qué lo hizo a él? ¿Qué le conviene a él? ¿Y por qué Obama, aparentemente Al principio, me dirán ustedes si no es así Por lo menos recogió el guante Y frenó La respuesta corta sería ¿Por qué pudo? ¿Por qué pudo? ¿Y por qué quiso? Bueno, porque la situación en Siria es muy particular En el sentido, respecto de los intereses rusos Es la única base naval que los rusos tienen en el mar Mediterráneo Es decir, no se trata simplemente de un juego teórico Respecto al prestigio internacional de Rusia Sino de intereses muy materiales que hay allí Y seguramente la base, como lugar físico Va a jugar también un papel en esta solución Porque con lo que se especula Y se verá al final de las reuniones entre Kerry y Lavrov en Ginebra Para mañana Es que el arsenal pueda trasladarse A la base soviética Soviética Rusa Rusa De Tartus en el Mediterráneo Por Putin, Putin te confundió Putin, yo creo que está logrando Está logrando confundir Está logrando confundir A gente más importante que a mí me parece De acuerdo Ricardo Comparto y agrego Que me parece que Hay mucha diferencia con el clima Y el momento que logró en su momento Bush Para las otras intervenciones en Afganistán Digamos, no hay una conmoción de la opinión pública Ni siquiera la exhibición de los cadáveres Al revés en realidad La opinión pública Por lo menos la semana pasada Una de las primeras encuestas Era el 6 sobre 10 en contra Sí No son cadáveres propios Entonces eso Claro, no son colimbas No, no Entonces Y aparte me parece que Lo que se empezó a notar muy claramente Es que todo el contexto es claramente diferente La derrota en el Parlamento inglés Es una cosa insólita Sorpresiva Yo creo que no estaba en los cálculos de nadie Y se le cae el aliado más importante Que lo acompañan prácticamente Todas las aventuras militares Entonces Ya faltaba ahí el momento Para lanzar una cosa más importante Y me parece que Muy oportunamente Putin le ofrece Esa especie de puente de plata De esta nueva situación Donde Assad Y la verdad que es un juego Que beneficia a todos Porque Assad también iba Digamos La operación esta estaba pensada Para debilitar claramente La fuerza militar de Assad Que estaba empezando a preponderar En la guerra civil Guerra civil, guerra internacional ¿No? Sí, sí Y me parece que Assad ve en esto Una oportunidad Digamos Pierde arsenal químico Pero al mismo tiempo Se evita una situación Que lo puede dañar Tal vez no pierda el gobierno Tal vez Y no pierde la guerra civil Y no pierde la guerra civil Yo quisiera retomar Lo que decía recién Porque es muy interesante Hacer una secuencia De cómo fueron las cosas Creo que efectivamente La derrota de David Cameron En el Parlamento Lo deja Barack Obama Entrampado en su propia definición De que el uso de armas químicas Era el cruce de una línea roja Bueno La línea roja se cruza Independientemente Después de cuáles son Las acusaciones Contra el régimen O contra la oposición Sí Al caerse la carta De la alianza con Gran Bretaña De una manera inédita En la historia Queda prácticamente Barack Obama Contra el mundo Esto se vio muy claramente En la cumbre del grupo De los 20 Desde ese punto de vista Obama tiene que pedir Apoyo político Tiene que sumar Masacrítica política Apoyo al Congreso Pero la cuestión Es que en el Congreso La cosa venía de punta Venía muy mal Perdóname Obama quería invadir No te pido que hagas Psicoanálisis político Sin análisis No Obama quería invadir O se veía O invadir o intervenir Digamos Sí, un intervención Un bombardeo La quería O se veía obligado Por la dinámica De la fuerza más conservadora De Estados Unidos Yo creo que Y eso le da el pie Para no ceder a eso Yo creo que él se mete En ese brete Cuando habla de una línea roja Queda solo Acude al Congreso Y en el Congreso Martín No, le daban los números Y en el Congreso Él tiene dos batallas Ahora, en los próximos días En las próximas semanas Que le interesan mucho más El aumento del tope De endeudamiento Sin lo cual Hacia el 18 de octubre Estados Unidos Podría teóricamente Uno supone que esto no va a ocurrir Teóricamente Podría entrar en default Y aparte La cuestión fiscal Digamos Hay que aprobar un presupuesto Te puedo asegurar Que a Obama Le interesan mucho más Estas dos cuestiones Que un bombardeo Increíblemente pequeño Como dijo Kerry Que iba a ser el de Siria Entonces A mí me da la impresión Que lo que En algunos sectores Del periodismo Internacionalmente Se interpretó Como un error De John Kerry Que a la pregunta De un periodista inglés Dice Bueno La única manera De evitar un bombardeo Sería Que el Assad Entregue las armas químicas Bueno Uno no va a hacer psicología Uno solamente puede ver los hechos Y los hechos son Que la dejó picando Muy rápida de reflejo La diplomacia rusa Convirtió Esta supuesta gaf En una propuesta diplomática Y en este punto Había algunos senadores norteamericanos Trabajando en esa propuesta también Sí, claramente Además Es la que todos zafan Digamos Exacto Es una situación De salvar la cara Claramente Para todos los autores involucrados Y es cierto Que el argumento De derechos humanos Ha perdido mucho peso Porque digamos Cuando es la negociación Con John McCain McCain dice acá Nos tienen que entregar Un documento Donde digan Que la operación Es para degradar Las capacidades militares De Assad Eso no tiene nada que ver Con eliminar La capacidad Del régimen De tirar Armamento químico A la población civil Es otra cosa Y si eso Ya está condenado Inclusive Por el Estado argentino Por violación De derechos humanos Son temas Intervención militar Y violación De derechos humanos Son dos temas aparte Son dos temas aparte Yo en ese sentido Quisiera agregar algo Es muy interesante Cómo se focalizó La cuestión En términos De quién fue El que perpetró El ataque químico Del 21 de agosto Decir El descontrol Del arsenal químico Sirio Lo que pasa Es que plantear La cuestión En términos Del descontrol De ese arsenal Implicaba directamente Plantear una invasión En términos de McCain Que no era lo que Obama Quería No es lo que la sociedad Norteamericana Tolera en este momento Después de dos guerras Y después de dos guerras Que fueron aparte Tan fundamentales Para el mal momento Económico Del que Estados Unidos Recién se empieza a recuperar Y básicamente también Lo que estamos viendo Es que Estados Unidos Después de la primavera árabe Carece de una política Eficaz en la región No tiene actores confiables En los que apoyarse Ese nuevo comienzo Que ofreció Obama En su famoso discurso En la Universidad de Alejandría Al principio De su primer mandato No ha encontrado interlocutores Y entonces hoy Estados Unidos Se encuentra en una situación Bastante inédita En el Medio Oriente Donde está prácticamente Obligado No a tener una política Hacia Israel Sino a hacer Lo que la derecha Israelí quiere Mucho más que Lo que los Estados Unidos Querrían Y prácticamente No tiene Basas de intervención En ninguno De los conflictos Que están planteados En el norte de África Y en En Medio Oriente En general El caso Tal vez No está tan en la palestra Pero seguramente Desde el punto de vista Estratégico Es más grave Que la situación en Egipto Donde hoy Estados Unidos Se termina obligado A cumplir su palabra Y suspender la ayuda Militar A unas fuerzas armadas Que en realidad Estados Unidos Querría sostener Pero aún en el caso La segunda ayuda militar Del mundo Efectivamente Y eso está suspendido Es un hecho Es un hecho histórico Pero es un hecho histórico No sólo por la suspensión De la ayuda En sí Sino por el hecho De que hoy No se puede decir Que Estados Unidos Tenga una política clara Para Egipto Que efectivamente Es el país Pivot De toda esa región Hay también Un elemento Que me parece Importante Que es ¿Qué importancia Tendría a Siria Para los Estados Unidos Si no fuera aliado De Irán? Eso iba a preguntar Irán ¿Cómo fue acá? Me parece que Hay una cuestión clave Digamos Que en el fondo Assad no era tan grave Para nadie Hace unos días Circuló en las redes Una amable velada Entre Kerry Y el tirano Sangriento Assad Hace dos años Digamos Cenando las parejas Amablemente Ahora perdón Ricardo Un acercamiento O un mayor peso Ruso Es un debilitamiento Relativo también De Irán Respecto a Siria Me parece ¿No? Eso hay que Habría que verlo Porque también No hay que olvidarse Que hubo cambio de gobierno También en Irán Y antes decíamos Que la situación Como se está dando Hasta hoy En los términos Que se está discutiendo Entre Lavrov y Kerry En Ginebra Tal vez Provea Una suerte Como dicen los americanos De template O de modelo Para una posible Mayor colaboración Que al principio Si existe No se va a admitir Públicamente Con el presidente Rohani En Irán Porque evidentemente También La discreción Con la que se ha manejado Irán En la última semana Diez días Respecto de todo Este conflicto También apunta Que es cierto Decíamos que esta situación Que se pareciera Estar pergeniando Es cierto Que hace una semana La situación era Se vienen las bombas Esto es cierto Que era así Y hoy parece que no Y mañana vamos a ver Me parece muy claramente Que la pelea de fondo Decía Es Irán Y si todos Parecen ganar Todos los actores Parecen ganar En una salida De este tipo Hay uno que no gana Y que es Israel Y que es un actor clave Porque si Siria Con sus 22 millones De habitantes Un nivel Armamentista Y de capacidad Militar Más que relativa Por condiciones Políticas Internacionales Y domésticas De las principales Potencias No es hoy Un país atacable Que decir De un Irán Nuclear De 80 millones Y ahí me parece Que se viene La pelea de fondo Hay think tanks Importantes Que están hablando De 2014 Como el año Decisivo Para la cuestión iránica Bueno Lo que pasa Es que el conflicto sirio Podía ser el detonante De un conflicto mayor Porque en realidad La explosión de Siria Un ataque a Siria Donde Siria Termine retaliando Contra terceros países Turquía e Israel Puede generar Una escalada Imprevisible Digamos De resultados Donde el golpe final Termine Involucrando a Irán Digamos Ahí hay un escenario Posible De una serie De devenires Militares Este Imprevisibles Que por alguna razón Se trató de evitar Y yo supongo Que es porque El nivel de conflicto Que desata Un caos En toda la región Es inconmensurable Digamos Es peor Que la crisis Del 73 Si Claramente Pero me parece Que se gana tiempo Me parece Que la percepción En círculos Importantes En Israel Es que Israel Va a tener que hacer Algo por las suyas Con Irán Me parece Que claramente Esta es la percepción Que crece Porque se ve En Estados Unidos Que por lo menos No va a acompañar Voluntariamente Una acción militar Digamos En todo caso Puede ir a la saga Una vez que se precipitan Los acontecimientos Bueno, las suyas Es bombardear Exactamente 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 Y me parece Que El tema Es Irán Creo que Realmente Lo que hay que mirar Es Irán Y me parece Que se puede Ganar tiempo Pero que la definición De fondo Es si el mundo Va a aceptar O no La emergencia De un Irán Militarmente nuclear O no Y me parece Que esta es la decisión De fondo A mi en lo personal No se hagan Los caballeros Me parece Difícil pensar Otra alternativa A esta altura De los acontecimientos Bueno, creo que Efectivamente Eso está en las cartas El otro factor Que a mi me parece Que hay que incorporar Es el peso De la opinión Pública En los países De occidente Me parece Que acá En esta crisis En particular Ha jugado Un papel importantísimo Lo decíamos antes En la última encuesta De Gallup Aparecía Como que 6 de cada 10 Norteamericanos Se oponían A una intervención Militar Lo que es más interesante Todavía que eso Que antes de la masacre Con armas químicas Atroz Del 21 de agosto Ese número Era de 5 Sobre 10 Y después De esa atrocidad La opinión pública Norteamericana Sigue una tendencia Opuesta A la que seguía Por ejemplo Cuando efectivamente Acompañó La invasión de Irak En el 2003 Que era incrementar Su predisposición A la invasión Lo que está en juego Claramente ahí Es una Una reversión Hacia el aislacionismo Del partido republicano Y dentro del partido Republicano Las voces más militantes Y más de derecha Están revirtiendo Hacia el aislacionismo O sea La posición de McCain Acompañando a Obama Dentro del partido republicano En la geometría Del partido republicano Termina siendo Una posición de izquierda Una posición Wilsoniana De intervengamos Porque hay que salvar Vidas humanas O porque hay que preservar Algún interés estratégico Preciso De los Estados Unidos Y me parece que Ese es un factor importante Y es importante Así como fue importante En Washington Fue importantísimo Ya lo dijo Marcelo En Londres O sea La posición Monolítica Del partido laborista Que había acompañado Este Alegremente Y en primera fila La invasión A Irak Con Tony Blair En el 2003 No es No es meramente Anecdótica Y justamente Es ese monolitismo Antibélico Que hubo en el partido laborista Ahora Con Ed Miliband A la cabeza El que provocó Las fugas masivas En el partido conservador Y en el partido liberal Demócrata Que fueron necesarias Para dejarlo En minoría A Cámero ¿Dónde hay Armas químicas además? Son cinco los países Que no firmaron Y hay dos que firmaron Y que no ratificaron Y uno de ellos es Israel Así que Ahora Antes se mencionó Irán Y el tema nuclear Que es evidentemente Una preocupación grande De los israelíes Y de los norteamericanos Pero Irán es otra cosa También Que es shismo Y para los estados Para Arabia Saudita Y los estados Del Golfo Que están poniendo Tanta plata En la guerra civil Siria Y están fogoneando Y son extremadamente Halcones Y están dispuestos A apoyar A cualquier grupo Interno Sea Al Qaeda O no sea Al Qaeda Es evidente Que se está jugando Otro partido Con Irán Que es la preponderancia De versiones Distintas del Islam Los Los dos fundamentalistas Pero distintas En este caso Arabia Saudita Está gastando Ingentes cantidad De dinero En armarse Contra Irán No hay otra Hipotesía de conflicto Entonces Digo En Siria Convergen Un conjunto De juegos Muy impresionantes Digamos El estallido De Siria Tiene una cantidad De repercusiones Totalmente imparables Y yo digo No sé si alguien Tomó nota De eso Porque digo En las dinámicas De esta cuestión Que como dije Soy el presidente De los Estados Unidos Y dije línea roja Entonces no puedo Siendo presidente Del imperio Pero la verdad Que las cosas Que están en juego Son absolutamente impredecibles Por cualquier diplomático Por más importante que sea Putin tomó nota Por lo pronto La verdad Que está jugando Un papel De pacificador Notable Si jugando Además Claramente Si hay un actor Que en la escena internacional Es definitivamente Un factor declinante Es Rusia Y esta situación Le ha permitido Lograr En el corto plazo Un prestigio Que no se corresponde Con su condición Militar Estratégica Y económica Declinante ¿No? Así es Sí, va a ser bien El G20 ¿No? Esto claramente Aparte En San Petersburgo O sea Un Putin Encima Como anfitrión Creo que sale Con un lustre Internacional Muy fuerte Muy interesante Lo de hoy Toda la polémica En Estados Unidos Lo quieren matar En Estados Unidos Le fue a dar lecciones De democracia A través de The New York Times A los Estados Unidos Las reacciones Fueron volcánicas Desde todos lados Le recordaron Que bueno No es un Dechado De republicanismo El hombre Pero bueno Así están las cosas Son momentos Y son Posicionamientos Y el hombre Sale realmente Fortalecido Todo esto Si es que Este va a ser El desenlace Porque aparte En definitiva Le termina hablando A la opinión Pública norteamericana Cosa que es inédita Para un líder Del otro lado De la cortina de hierro Que en muchas cabezas En la opinión Pública norteamericana Todavía Está Así presente Antes Pedro Recordaba En el primer bloque Algunos hablaron Con éxito De la opinión Pública norteamericana Que fueron los vietnamitas Y no les fue mal Exacto Bueno Assad Assad mismo Tuvo algunas entrevistas La semana La semana pasada Y los canales Que más reprodujeron Después de esas entrevistas Los argumentos De Assad Fueron las cadenas Más cercanas Al partido republicano Uno de los más entusiastas Editorialistas En estos días En Estados Unidos En contra de la intervención Militar Fue Rush Limbaugh Que es el porta estandarte Del republicanismo Ultra radical En la radio En Estados Unidos Para Sudamérica Más allá de que Uno no quiere la guerra Más allá de los sentimientos Y no estoy minimizando Sentimientos y valores En términos de conveniencia En términos de costo-beneficio ¿En qué conviene La estabilidad En Medio Oriente Y en Siria? Yo diría dos cosas Uno La verdad es que Es un conflicto Imprevisible Cuando arranca eso Es un desastre Militar Y económico Internacional Es decir Lo que se viene Es un escenario Horrible Desde el punto de vista Bien Esa es una Eso es una Lo segundo La verdad que Se está transformando En una práctica internacional Decir que en tal lado Hay un desastre humanitario Y por lo tanto Invado Y cambio el orden interno De cualquier país Esto es catastrófico Para América Latina Bien Digamos En cualquier país Te arman algo Y decían que Hay que invadirte Para restaurar el orden Y los derechos humanos Entonces Eso es peligrosísimo Como antecedente internacional Para los países pequeños Y para acercarlo Y para acercarlo un poco A la Argentina Estamos hablando De Irán Estamos hablando De Siria Estamos hablando De Hezbulá Que es otro actor Importante Que es la milicia Chiita libanesa Aliada justamente De estos dos estados Y bueno Nosotros tenemos Una experiencia con AMIA Yo realmente Es una causa difícil Es una causa polémica Que ha tenido mil vaivenes Pero lo cierto Es que la justicia argentina Tiene una denuncia en firme Una acusación en firme Que va en esa línea Hay un memorando De entendimiento con Irán Que bueno Vamos a ver Qué andadura tiene Con el nuevo gobierno Pero digo Es un avispero Que es muy complicado Cuando se remueve Digamos Así que también me parece Que amerita Que tengamos una mirada Desde la Argentina En ese sentido Prestarle atención Prestarle mucha atención A cómo varía En un país tan necesitado De energía Como la Argentina Hoy Cómo varía el precio Del petróleo Frente a esto A pesar de que no sea Siria un país petrolero Pero está ubicado En la región Donde está el petróleo Gracias a los tres A vos Gracias a ustedes Nos vamos Con ellos Y con Lula Como siempre Recuerden Que la democracia Es movimiento permanente Y que la política No es pacto de silencio Hasta el jueves que viene Gracias No es pacto de silencio No es pacto de silencio No es la política No es pacto de silencio